Muy bien, vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar de economía, mejor dicho, pero que tiene que ver con esto que estamos tocando, que es la pobreza. Ella es especialista en comercio exterior y en logística, y es presidenta del Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas GEMA. Me estoy refiriendo a la señora Delia Flores. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharla. Igualmente. Delia, antes de comenzar a hablar del tema Mercosur, quisiera pedirle en su carácter de empresaria y de dirigente de un sector empresario de mujeres, su reflexión acerca de estos índices de pobreza, el 42% con el que nos golpeó la realidad esta semana. La verdad que es lamentable. Es casi el 50% de la población, de nuestra población, que esté con este índice, que estén en situaciones de pobreza, es lamentable. Teniendo un país tan rico, con tanta riqueza natural, con tanto potencial, con las economías regionales que podrían desarrollarse mucho más, realmente es lamentable. Como en los últimos días también tuvimos, tras la reunión de los presidentes del Mercosur, algún tipo de diferencias y de discusiones públicas entre los presidentes, especialmente el de Argentina contra Brasil y Uruguay. ¿Le sirve esto al Mercosur? No, para nada. No le sirve porque realmente el Mercosur tendría que tener, en primer lugar, una integración de objetivos. Tener objetivos en común y para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y últimamente lo que más se está viendo es desacuerdo. Fundamentalmente entre Argentina y Brasil. Y ahora también se suma Uruguay. Y también el Mercosur, digamos que en estos 30 años ya es como que ha quedado, en el tiempo, ha quedado desactualizado. Requiere también de una reforma, de reformular, de repensarlo, de refundarlo en todo caso y de pensar lo que realmente queremos, como Mercosur y como países integrantes del Mercosur. Ahora, en un momento, ¿cómo le va? Buenas noches, Julián. Mi nombre, la consulto respecto a que uno ve un escenario de disgregación de esos grandes bloques que manejaban el mundo. Esto que pasó con el Brexit, ¿no puede ser un golpe de cola en Latinoamérica disolviendo el Mercosur como lo conocíamos, por lo menos hasta el momento? Está viendo, en realidad todo el mundo está cambiando, se están repensando y replanteando los grupos, las uniones, inclusive el comercio internacional está sufriendo cambios. Ya desde el 2008, digamos, el comercio internacional mundial está en caída, está disminuyendo. Puede ser, por eso mismo yo creo que es el momento de pensar lo que queremos como Mercosur, porque si lo vamos a terminar, podemos llegar a terminar como el Brexit, por ejemplo. Siendo que el Mercosur fue pensado una especie de unión europea, la visión fundacional de quienes lo imaginaron en aquel momento era una especie de unión europea. Y hoy realmente es como que se hizo muy poco. Al principio mucho impulso y ahora estamos como tratando de sobrevivir. Nunca se alcanzaron objetivos básicos como el Banco del Sur, la posibilidad de alguna aerolínea. Se mencionó alguna vez que unifique desarrollos continentales. Una consulta más que tiene que ver con esto. Sí, sí, claro, muchas cosas. La moneda común. La moneda común, exacto. Eso fue fundamental. Pero ahora, ¿se ven políticos involucrados con las necesidades que tienen los sectores económicos de los países a los que representan? A veces yo veo gente que está en un estrado hablando de ideología entre ellos y que poco reflejan las necesidades que los conglomerados que representan tienen. Sí, sí, ese es el gran problema, que se involucra demasiado la ideología, y acá estamos hablando de economía. Entonces es importante que se separe la economía de la política, en primer lugar. Y que, porque además, estamos, hay una gran, ¿cómo te voy a decir? Como que se piensa que importar es perjudicial para la economía, y todo lo contrario. Y ahí es donde está, quizás, toda la gente está engañada, creyendo que las importaciones nos van a afectar. En realidad es todo lo contrario. Los países que importan son para tener mejor economía, para poder producir mejores y más competitivos bienes exportables. Y los países que más exportan, está ya sabido que son los países que mejor economía tienen. O sea, nos estamos confundiendo, nos estamos engañando con toda la ideología, y en realidad estamos en un retroceso que nos perjudica, y muchísimo, en cuanto a la economía. Perjudica a las fuentes también de trabajo, perjudica a las industrias. Es decir, es todo lo contrario de lo que quizás en la mayoría de la gente se está interpretando. Delia, Beatriz, te habla de este lado. Bueno, bien, como estabas diciendo, nos encontramos hoy, tras 30 años de Mercosur, con importaciones prácticamente cerradas o con amplias restricciones a las importaciones, con compra de insumos de productos, materia prima a 140 pesos, e ingreso de divisa a cambio 90. Las exportaciones están entrando a un cambio de 90. Entonces, ¿cuál sería el crecimiento? ¿Cuál sería, como decirte, la estrategia que tiene que tomar Argentina para un verdadero crecimiento hoy? En primer lugar, yo creo que hay que sincerar el dólar, porque es totalmente... Hola, ¿cómo te va? No te saludo. No es bueno importar a un dólar y exportar a otro, porque ahí ya estamos perdiendo en el camino, estamos perdiendo casi la mitad del valor de lo que vamos a recibir, o mejor dicho, de lo que nos costó. O sea, no es bueno eso. Y por otro lado, se están suprimiendo muchísimo, se están frenando, se están trabando. Hoy por hoy ya estamos hablando de trabas a las importaciones, que afecta muchísimo a nuestra industria. O sea, no solamente estamos importando bienes que se van a exportar a la mitad del valor, sino que se está afectando a nuestra industria, a la generación de empleo que tanto se está buscando. Como especialista en comercio exterior, ¿cuál sería el Mercosur ideal o el Mercosur que sueña? Un Mercosur que esté más integrado en primer lugar en cuanto a la visión del futuro, que es lo que queremos. Y por otro lado también creo que hace falta mayor participación global. Y quizás Argentina, quizás es nuestro país en este momento que está frenando esa necesidad de integración global que hoy requieren las industrias, que requieren los mercados, que necesitamos todos para poder tener una economía más floreciente. Yo quisiera un Mercosur donde Argentina y Brasil, que son los principales socios, se pongan de acuerdo, donde se integren, donde, por ejemplo, las importaciones provenientes de Brasil no tengan las mismas trabas que sufren las importaciones de otros países. Es decir, que tengan algún tipo de beneficio cuando un producto se va a importar desde Brasil. Hoy las trabas son iguales para todos, tanto el producto venga de China como venga de Brasil. Eso no me parece bueno, no es de buen socio. Y tenemos que cuidar las relaciones. Desde ahí para adelante, todo. Pero si nos estamos tirando con mensajes disonantes y que no son amistosos, digamos, realmente no es el Mercosur que me gustaría ver. Yo le hago una pregunta que tiene que ver con la integración y con ese nuevo Mercosur que se puede llegar a venir después de los 30 años. ¿Hay que incorporar más países? ¿Hay que ponerse de acuerdo entre los que estamos? Hay que renombrar esta sociedad continental. Sí, se podrían incorporar más. Porque en el último tiempo se fueron más de los que vinieron. ¿Cómo? En el último tiempo se fueron más de los que vinieron. Digo, socios, amigos, gente que simpatizaba y que cada vez hizo que el bloque termine siendo Argentina, Brasil y alguna cosita más. Pongamos países que suman en primer lugar. A ver, pero primero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo entre los que estamos. Pero, ¿por qué no que el Mercosur integre, integrar más países del cono sur al Mercosur? ¿Puede ser? Sí, sí. Pero, primero creo que tenemos que fortalecer la relación de nosotros cuatro, digamos, de los cuatro países que integran al Mercosur desde el inicio. ¿Hay intenciones en Brasil de hacer eso? Digo, el que maneja la pelota generalmente es Brasil en la actividad comercial en el continente. Mirá, vos sabés que ayer justamente pensaba, porque nosotros siempre miramos desde el lado de Argentina, ¿no? Pero yo también creo que a Brasil le sirve permanecer en el Mercosur. No olvidemos que Brasil, pensando nuevamente entre Brasil y Argentina, que son las principales economías del Mercosur. A Brasil también le conviene permanecer en el Mercosur, porque exporta muchísimos países, exporta muchísimos bienes industrializados a la Argentina. Basta con ver este puente internacional, yo estoy en Paso de los Libres en este momento y aprovecho a saludar a todos los libreños. Basta con ver este puente internacional, el flujo de camiones diarios que tiene, camiones cargados de productos que vienen de Brasil. Entonces, ahí también, que seamos realistas, también yo creo que a Brasil le sirve y le conviene permanecer en el Mercosur. Pero no le pongamos un corset, no le quitemos del oxígeno, porque todos quieren crecer, queremos crecer, creo que la Argentina también quiere, espero que así sea, ¿no? Seguro. Entonces, si le ponemos un corset o le sacamos del oxígeno, lógico que van a salir a buscar, tratar de hacer alianzas y acuerdos por otros lados, o van a tratar de determinar con el Mercosur si permanecer así no le sirve o no nos sirve, ¿se entiende? Sí, sí, seguro. Delia, una última pregunta. Así como está hoy el Mercosur y como está, o con el papel que la Argentina está cumpliendo, ¿somos un lastre para el Mercosur? Yo creo que más que un lastre, somos un contrapeso. Creo que tenemos que alivianar la carga al resto de nuestros socios de ya y urgente, y también nosotros alivianar a la Argentina para sí mismo, también tendría que alivianar un poco tanta traba, tantas restricciones, no sirven, ya nos ha demostrado la historia y la reiteración de errores que esto no sirve así, no sirve, no sirve para la industria, no sirve para que la economía se va cerrando cada vez más, porque cada vez van quedando más gente en la calle, porque nuestros productos están cada vez más atrasados, y porque somos una mala imagen para el mundo. No somos confiables, es lamentable que el mundo, que en un momento esperaba y que tenía esperanzas en esta reintegración o reinserción al mundo, otra vez nos vean como que cambiamos toda la historia. Es decir, eso genera una mala imagen, no solamente de los países, no solamente de la política, sino también para los inversores, para las empresas, para las empresas en el exterior, los que nos quieren mandar productos y hoy nos piden que todos los pagos sean en forma anticipada. Eso es lamentable, porque en definitiva todo eso se nos vuelve en contra, que nadie confíe en una empresa porque es una empresa argentina. Eso es lamentable. Seguro. Delia, le agradecemos muchísimo el habernos atendido. No, gracias a ustedes y bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.